Lo que pasó en Licea y al medio, una haitiana, un haitiano hirió a una dominicana, porque la dominicana reclamó que no le diera golpe a la haitiana, a un haitianito, un muchachito, entonces el haitiano arremetió con la dominicana. Ahí estuvo el maldito necio, huintintín, miren la carita, que le miren la carita, veamos. Mirena, me dice que fuiste víctima de un haitiano, cuéntame tú misma la situación, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, había un niño jugando en la calle con una pelota y el niño está jugando, la pelota se va para la calle, viene bajando un haitiano en una bicicleta y él se trompeza con la pelota del niño, él le da al niño, yo digo, pero no le dé abusador porque un niño es lo que tiene, son como 5 o 6 años, y es lo que me hace que me agrede en palabras y me dice a mí, pues, maldita porca, pasa hambre. Entonces, como yo estoy pasando a hablar con él, viene otro hermano de él por atrás y me corta con el gilet, yo no sabía. Fueron los vecinos que me dijeron, pero tú estás cortada y atrás, muchachos, ¿y qué? Cuando me puse en la mano, ya yo no hallaba que hacer, lo que hice fue que me fui para el hospital de destacamento de Licea y me mandaban para la protección de género y de ahí para el palacio. ¿Todo viene por un niño? Por un niño. ¿Es familia tuya niña? No, es aldeano, él le dio una galleta, a mí no me gustó, y yo lo único que le dije fue que no le diera al niño y yo lo que hice fue que comenzó a agrederme, entonces, el que estaba agrediendo, el que estaba hablando conmigo no fue el que me cortó, sino el hermano de él. ¿El hermano de él? Otro haitiano. Solamente porque tú estabas defendiendo a ese niño, que no lo maltrataron. Porque estaba defendiendo a ese niño, porque él lo estaba maltratando. ¿Tú conoces bien el haitiano? Sí, claro, vecino, desde allá mismo. Eso acaba rato en la mano conmigo, con varias personas, los haitianos, allá en el barrio de mí que estén una sosora fuerte y uno no aguanta esto ya. ¿Te vas a querer ya en contra de la tierra? Claro, porque si fue así, esa corta de atrás me había matado, había sido peor. ¿Dónde pasó esto? ¿En Licea, en la China? ¿En nombre tuyo, Mireina? Claudia. Gracias, Claudia. Bien. No es tan fácil. No es tan fácil.